Muy buenos días Queridos alumnos del séptimo básico B Un gusto volver a saludarlos Espero que hayan descansado Que ya tengan todas las pilas puestas Que hayan podido también avanzar un poquitito En nuestro trabajo de la fotografía Que ya iba bastante bien Y que hoy día ya tenemos nuestra evaluación Número 4 y final De este año Hoy día es nuestra última clase de artes visuales En donde deben enviar su trabajo final Así que ya me enviaron Sus avances obligatorios Me enviaron sus avances opcionales Así que revisar cuáles son los requisitos mínimos Y recordarles Cómo es el método de envío a través de esta evaluación Recordarles que habíamos visto Estas 10 posibilidades de temas Recuerda que eran Narrativa, fotografía artística conceptual Y así Como temas que podíamos trabajar En nuestra fotografía artística Aquí las imágenes Que podíamos obtener ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir Hoy día para el envío final De tu evaluación 4? Recuerden que son 3 fotografías Las que deben enviar Que respondan a 3 géneros diferentes Cada una debe ser diferente A la otra Recuerden que no pueden ser Dos retratos O un autorretrato Y dos cotidianas Tienen que ser uno de cada Uno diferente al otro Cada uno diferente ¿Ya? Una fotografía debe ser en blanco y negro La otra en colores Y la otra la definías tú Recuerda que puedes utilizar Filtros en el teléfono Puedes editarla Tratar así que no quede muy muy artificial ¿Ya? La idea es que Puedes agregar algún filtro Algunos toques Pero que no quede como algo tan Digitalizado Otra fotografía Ya Y la tuya La fotografía debe ser nitida Y de carácter artístico Recordarles que debe tener Esta característica De ser una obra artística Y no una foto Funcional Que sacamos todos los días Y les dejo aquí nuevamente La rubrica La van a encontrar también En su En su link de forms Para poder subir Así que se las dejo Para que la puedan Releer nuevamente Y hoy día Ya martes 17 de noviembre La evaluación final es de la foto 1, 2 y 3 ¿Y qué es lo que debo enviar? Las tres fotografías Según la selección del género Con los requisitos solicitados Que aparecen en la rubrica Y puede ser en JPG PDF O PNG Ustedes ven De qué manera La pueden sacar Si tienen cualquier problema Para poder Subir la foto Me hablan Y me escriben por Whatsapp Para poder solucionarlo Pero tiene que ser Ojalá Lo antes posible Para poder revisarlo Y aquí les dejo Chiquillos El link de forms Donde ustedes van a ingresar Se los dejo también En el correo Que les estoy enviando ahora Así que Ahí deben ingresar Ustedes Subir las tres fotografías Igual como lo hemos realizado En todas las otras evaluaciones Así que Cualquier duda Cualquier consulta Me la hacen llegar No me manden Más de tres fotografías La idea es que sea Una de cada De cada Género Para no tener confusiones Y no evaluar Mal Así que Dejar los invitados A que me envíen Me envíen hoy día Su evaluación número 4 Damos por finalizado Este trabajo Ya la próxima semana Les envío Sus resultados Y la idea es que Puedan Ustedes ver también Un video De lo que hemos hecho Lo que hemos realizado Este Trivestre cortito Que es Casi la última evaluación Así que Les dejo un fuerte abrazo Cualquier duda Me la hacen llegar Y espero sus lindos Trabajos hoy día Que estén muy bien Trabajos hoy día